Y mientras esto ocurre, el despliegue del Plan República en todo el territorio nacional en Táchira continúa la actividad de campaña. Escuchemos al vicepresidente de la Torda Roja, el PESUD, Diosdado Cabello Rondón. Adelante. Mujeres y hombres que fueron electos por nuestro pueblo el día 30 de julio, donde el Táchira libró una batalla heroica. Un pueblo que fue asediado, amenazado por el terror, para impedir que votaran. Los mismos que hoy llaman a votar, llamaron al terror el 30 de julio. Los mismos que dijeron, Nicolás Maduro te vas en seis meses, están ahora asistiendo a elecciones. Los mismos que dijeron y las mismas que dijeron que la Asamblea Nacional Constituyente no existía, acudieron al llamado de la Asamblea Nacional Constituyente a las elecciones. ¿Quién llamó a elecciones aquí? La Asamblea Nacional Constituyente. Ellos aceptaron el llamado de la Asamblea Nacional Constituyente. Ellos aceptaron y ellas las reglas y condiciones, tanto que las elecciones eran en diciembre. Y la Asamblea Nacional Constituyente dijo, no, lo más pronto que se pueda. ¿Cuándo se van a hacer las elecciones? El 15 de octubre. ¿El 15 de octubre en Táchira gana? ¡Sí! ¡El 15 de octubre en Táchira gana! ¡Sí! Este municipio de La Fría no ha perdido ni una elección. Ni la va a perder. Y Táchira sabe perfectamente lo que significa la derecha gobernando. Lo decía Bielma Mora. Aquí se colearon hace algún tiempo y ganó este personaje nefasto para el Estado de Táchira. El paramilitarismo se instauró en el Estado de Táchira. El secuestro era diario en el Estado de Táchira. El cobro de peaje era diario en el Estado de Táchira. Hasta que llegó José Gregorio Bielma Mora y comenzaron las cosas a cambiar. Pero no solo eso. El pueblo del Estado de Táchira sabe lo que significa, no solo por el antiguo gobernador, que la derecha gobierna el Estado de Táchira. Ahí está el municipio capital. ¿Quién está al frente del municipio capital? Nadie sabe. Nadie sabe. No hay gobierno, es un desastre. No hay quien responda. No hay quien responda. No hay quien dé la cara. Ahora aquí tenemos a un caballero que da la cara todos los días en el Estado de Táchira. Un día vemos nosotros a Bielma Mora de policía. Un día lo vemos en protección civil. Otro día de bombero. Un día dando clases en una escuela. Un día en un hospital. Un día reparando una calle. Un día arreglando una casa. Un gobernador. Que está claro de sus funciones. Y en función de quién está puesto allí. Del pueblo. El pueblo que lo eligió. Y que estamos seguros que el 15 de octubre volverá a elegir a Bielma Mora. A la gobernación del Estado de Táchira. Esa derecha violenta, mentirosa, tramposa. Entre ellos todavía están sacando la cuenta de quién hizo más trampa en su primaria. A ver cómo fue la trampa. Se hicieron trampa entre ellos. Nosotros sabemos quiénes son ellos. Por eso el llamado de Bielma Mora. No nos conformemos con ir a votar nada más. El día viernes se instalan todas las mesas electorales. El pueblo chavista. El pueblo de Táchira. Debe ir a acompañar a la instalación de cada centro. Cada centro electoral debe tener instalado un punto rojo al lado. Punto rojo al lado. Cada persona que vaya a votar debe ser chequeado con el carnet de la patria. Para nosotros tener más o menos la referencia por donde vamos. La derecha va a chillar. Que chille. Que chille, que llore. Que mientras más chille y más llores es más grande la paliza que le estamos dando en Táchira y en toda Venezuela. Las UVC, los LP, ¿saben cuál es su función clara, verdad? Los patrulleros y la patrullera. Camarada. Uno por diez, por diez, por diez. Amarrado con nombre y apellido. No nos confiemos que Juancito lo va a hacer. Hagámonos nosotros mismos. Nosotras mismas lo hacemos. Las mujeres del estado Táchira, ¿dónde están para ver? Como que no vinieron hoy. Los hombres del estado Táchira. Las mujeres. Las mujeres son las que mandan, ¿verdad? ¿Verdad? Uno lo que ha entendido y ordena, entendido y ordena. Está bien, pues, no me queda de otra. Bueno, las mujeres ese día paran a todo el mundo tempranito. No, mamá, ¿qué no? Párese a votar. No, mi amor, que yo preparo más tarde. Párese a votar porque si no, no hay comida. Para todo el mundo a votar. Lo lleva a votar y garantiza que vote la gente de su familia. Pero garantiza que vote el compañero de trabajo, llámelo también. El vecino, la vecina. El papá del compañerito, la compañerita de su hijo. Su yerno, su yerna. Sus nietos, si tiene nietos y nietas, llévenlos a votar que es por la paz. Y les voy a decir algo. En verdad, la gobernación del estado Táchira representa la independencia y la soberanía de la patria. Ustedes saben perfectamente con qué soñaría la derecha de gobernar el estado Táchira. Ponerse de rodillas ante la oligarquía colombiana. Ante el paramilitarismo, mejor dicho, el narcoparamilitarismo de Álvaro Uribe. Ante el gobierno asesino de Juan Manuel Santos. Ante los enemigos de la patria. Ante los enemigos de la patria. Y no estoy hablando del pueblo colombiano, no. Al pueblo colombiano le damos nuestro abrazo, nuestro cariño, todo nuestro reconocimiento y solidaridad a un pueblo que sufre todos los días. Y no tiene un gobierno que se encargue de ello. No tiene un gobierno que se encargue de ello. Entonces un gobierno de derecha se arrastraría y se pondría a la orden. Señor Táchirense. Señora Táchirense. Camarada paisano andino. Yo no creo que eso sea lo que usted quiera para Venezuela. Usted puede ser opositor. Si quiere. Pero usted no puede pensar en entregar la patria. Debemos tener un alto espíritu nacionalista. Un espíritu de patria. El de Bolívar, el de Chávez. El de un patriota verdadero. Nosotros no podemos, independientemente del sector político donde se mueva, ir por el mundo a decir que vengan a invadir a Venezuela. Ir por el mundo a pedir sanciones contra Venezuela. Y después echarle la culpa al gobierno. Esos que hoy van a elecciones, luego de decir que no iban a elecciones. Esos que hoy se van a contar con el CNE después que decían que ese CNE no servía. Esos que hoy han llamado tierrudo marginal al pueblo chavista, pata en el suelo. Hoy parecen unas ovejitas. Vota por mí. Vota por mí que yo te voy a ayudar. ¿Ayudar a qué? ¿Ayudar a qué? ¿Verdad, camarada? ¿Metería la mano un gobierno de derecha por el pueblo? ¿Le importaría la educación del pueblo? Bien, ¿cuántas viviendas se han construido aquí en Táchira? 29.913 y contando. Y contando. Ah, me dice Bielma un número significativo. El anterior gobernador en cuatro años hizo 54 viviendas. 54 viviendas. Bielma Mora ya llega a 30.000 y las que faltan. Y es barrio nuevo, barrio tricolor también. Es una estructura, Bielma. ¿Cuánto le aprobó el presidente en las reuniones que hubo ahorita esta semana? 78.980. ¿Y antes? 151.000. Ajá, escuchen lo siguiente. En la primera reunión a Bielma Mora le aprobaron... Escuche, pueblo de Táchira. ¿Por qué es Bielma Mora? Porque es gobernador revolucionario. Si fuese un escuálido no hay manera. ¿Cómo se le aprueba plata a un escuálido para que se la robe? ¿Para que venga Ramojalú para acá a robarse la plata? Porque eso es lo que vendrían. Bielma Mora en la primera vuelta le aprobaron 151.000 millones de bolívares al presidente Maduro. Para el Estado Táchira. Y en la segunda vuelta, 78.000 millones de bolívares. Más de 220.000 millones de bolívares para inversión en todo el Estado Táchira. Para obras que van a beneficiar a todo el Estado Táchira. Y eso es posible porque tenemos un presidente, Nicolás Maduro. Tenemos un gobernador, Bielma Mora. Tenemos los alcaldes y alcaldesas. Tenemos el poder popular. Tenemos los consejos comunales y las comunas. Una sola estructura de gobierno. Si esa estructura de gobierno le faltara una pieza. Como por ejemplo, si aquí en La Fría el alcalde fuese escuálido. Tendría que venir Bielma directamente para acá. No pudiera hablar, Bielma Mora, con el alcalde. Pero tenemos un alcalde revolucionario. Si aquí en Táchira no tuviéramos a un gobernador como Bielma Mora. ¿Cómo haría el presidente Maduro para llevar las obras aquí al Estado Táchira? ¿Confiaría en Ramos Aluc? ¿Confiaría en Julio Borges? Que sería lo que van a administrar en verdad. ¿Ustedes sabían lo siguiente? Que ellos lo que se reúnen es para repartirse los cargos. ¿Me explico? Ellos no se reúnen para más nada sino a mí me das personal. A mí me das administración. Yo quiero el primer puesto de la lista para las elecciones legislativas. Yo quiero tres concejales. Para eso es que se reúnen ellos. Para negociar de espaldas al pueblo. Para negociar de espaldas al pueblo. Nosotros hoy podemos darle la cara al país y podemos decirle 18 años de revolución con Chávez y con el hermano Nicolás Maduro. 18 años de ataques de todos los días. Y ahí está Venezuela ejemplo para el mundo. Vanguardia de los pueblos libres del mundo. Es la Venezuela bolivariana, la Venezuela chavista. Nadie debe descuidarse. Nadie debe descuidarse en estas elecciones. Estas elecciones significan la consolidación. Y el piso segura para seguir avanzando. Imaginemos nosotros a la derecha venezolana al frente de 20 gobernaciones. ¿Qué es lo que ofrecen ellos? Voy a ganar la gobernación para salir de Maduro. ¿Y quién dijo que eso es un ofrecimiento de un gobernador? En vez de decir voy a ganar la gobernación para poner la medicina, la salud gratuita a todo el mundo. No lo dice. ¿Saben por qué? Porque ellos tienen compromiso con los privados para privatizar la salud. ¿Por qué no ofrecen que van a dar educación gratuita a todo el mundo? Porque ellos tienen compromiso con los privados para privatizar la educación. Entonces lo único que ellos tienen es la posibilidad de decir vamos a salir de Maduro. ¿Y quién te dijo que eso aparece en la memoria y cuenta de un gobernador? La memoria y cuenta de un gobernador dirá hicimos 30 mil viviendas, arreglamos tantas torrenteras, hicimos tantas escuelas, tantos hospitales, tantos kilómetros de comunicación, trabajo por el pueblo. Atendimos a tantas personas sus casos de salud. Eso es trabajo por el pueblo. ¿Sienten ellos al pueblo? Jamás. Siéntase. ¿Las pensiones? ¿Las pensiones? Ustedes saben perfectamente que si usted es empleado público y trabaja en la gobernación estos cuatro años, ¿qué piensa la gente de la derecha? Que es chavista y nosotros, yo se lo decía a Bielma, le decía, compadre, nosotros somos demasiado buena gente. Nosotros no hemos tenido retaliaciones contra nadie. Entonces si usted es empleado público, la derecha piensa que usted es chavista aún siendo opositor. La única garantía que usted tiene de su cargo es con Bielma Mora. Porque si no lo van a votar, la van a votar. La única garantía que está China se mantenga en pan es con Bielma Mora. 57 meses sin secuestro en el Estado. Yo me imagino a la derecha gobernando este Estado y van para los registros mercantiles, a registrar empresas, secuestros y asociados compañías anónimas. Extorsiones SRL. Chantajes a la vista. Así harían. Se institucionalizaría. Se institucionalizaría el malandraje. El sicariato. Sicariato a la orden sociedad anónima. Eso lo harían ellos. No lo dijeron. No lo hicieron. No quemaron gente viva. Esa es la mentalidad de un venezolano. Matar a otro ser humano porque piensa distinto. Ellos lo hacen. Ellos lo harían. Y ustedes saben que lo hacen. Ahora nosotros no. Nuestra bandera tiene que ser la paz. El presidente Maduro lo dijo ayer. Ahí va el diálogo y estamos avanzando. Ah, si ellos digan lo que digan. Ah, si ellos digan. ¿Y cuál ha sido nuestra propuesta? La paz. Acompañemos al presidente en la paz. Acompañemos a Bielma Mora a construir una paz verdadera en el Estado Táchira como va hasta ahora. No permitamos que la derecha internacional meta sus garras en Venezuela. No permitamos que la candidata de Álvaro Uribe pueda rendirse ante la oligarquía colombiana. No permitamos que la candidata de Ramos Aluc sienta que van a hacer en Táchira lo que les da la gana. Aquí en Táchira. ¿El 15 de octubre gana? ¡Bielma Mora! ¿El 15 de octubre gana? ¡Bielma Mora! Vamos a decir una cosa que aprendí con García Carneiro. Lo bueno se repite, dicen ustedes. Y lo que viene es mejor, dicen ustedes. Y después yo digo en Táchira gana, lo bueno se repite, lo bueno se repite, y lo que viene en Táchira gana, vamos a repetirlo ahora sí pues. Lo bueno se repite, lo bueno se repite, lo bueno se repite, lo que viene en Táchira gana, pueblo organizado. No le comamos coba a nadie. No nos descuidemos ni un instante. Levantemos nuestra cara, levantemos nuestra bandera, el 15 de octubre, bien tempranito, a levantarse todo el mundo antes de la Diana Carabobo. ¿Alguien tiene que poner la Diana ahora? ¿Alguien tiene que poner la Diana? Antes del toque de Diana levantado, organizado, a votar todas y todos. A decirle al país y al mundo que Táchira seguirá siendo territorio chavista, bolivariano, revolucionario. En Táchira el 15 gana. En Táchira el 15 gana. Vamos todos a la calle, vamos a la batalla, vamos a la victoria revolucionaria el 15 de octubre, con bien mamada en el estado Táchira. El 15 gana. ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el Táchira! ¡Que viva Bielma! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la fría! ¡Que viva la patria! ¡Independencia y patria socialista!